¿Qué es el sargazo? Si en el caso del sargazo es difícil impedir que llegue a nuestras costas, porque no sé si existe la tecnología adecuada para impedir el recale de toneladas y toneladas de sargazo, pero por lo pronto se está haciendo el trabajo manual. Son cientos de personas contratadas y muchos voluntarios que recogen el sargazo por las mañanas para depositarla en no sé dónde. Pero en el tema de la violencia sí se puede evitar. Hay causas, hay efectos. ¿Y qué se hace? Pues se hace lo que pueden las autoridades, que es casi nada. Porque las ejecuciones en las colonias populares de Cancún siguen su ritmo, siguen a la alza. Esto, usted podrá decir, sucede en las colonias, a mí no me afecta, pero ya no solamente tiene impacto en las colonias. Ya está causando daños psicológicos en todos los sectores sociales. Y su impacto en la prensa internacional pudiera ser realmente devastador. Ojalá que cuando menos de casualidad se le atine a ponerle, si no freno, cuando menos a mitigar estos hechos que a todos lastiman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!